Principales causas de disfunción eréctil. Número uno es la parte física y la segunda parte es psicológica. En la parte psicológica, por lo regular el tener nerviosismo, un poco de ansiedad, eso puede causar un problema de disfunción eréctil. Y la más común es la segunda que es física, una vida bastante sedentaria, malos hábitos alimenticios, cigarro y algunos factores que son muy trágicos para una persona que tiene problemas de disfunción eréctil. Además de colesterol alto, problemas de mala circulación, problemas de diabetes, problemas de presión sanguínea bastante mala. Y por lo regular esto comúnmente se da en personas adultas. Entonces casos de jóvenes de menor edad por lo regular son psicológicos, aunque también afectan por motivos de la sensación de ese temor que causa eso en psicológico. Entonces, Herbalife diseñó un producto especialmente para personas que tienen problemas de disfunción eréctil. Se llama Prelox Azul. El Prelox Azul te lo puedes tomar por la mañana. Te tomas dos tabletas de Prelox Azul y te ayudará a tener una excelente circulación. El producto Prelox Azul viene respaldado por el doctor Premio Nobel en Medicina, doctor Luis Ignarro, que puedes buscar en Google cuál es el premio que se ganó por descubrir el óxido nítrico. Y tiene tres productos que son fundamentales para una excelente circulación. Así que si tú eres una persona que tiene problemas de malos hábitos alimenticios, exceso de alcohol, cigarro y algunos diferentes factores como si ya tienes diabetes, seguramente es que vas a estar teniendo algunos de esos problemas. Y por lo regular uno como hombre no se acerca a otro hombre a decirle que tienes problemas de disfunción eréctil por motivos de hombría, por no sentir esa sensación de decir sabes que yo me siento mal por esto. O directamente ir a cualquier farmacia a comprar algún medicamento que sea para la buena circulación. Finalmente esto es un problema de mala circulación y se puede solucionar con este producto. Este producto no es medicamento, pero seguramente es que sí te va a ayudar. Yo me estuve tomando el Nightworks. El Nightworks finalmente se ayuda para tener una excelente circulación y si te sientes muy bien. Aparte de que yo lo uso porque yo soy una persona que hace ejercicio toda la semana y por lo regular los músculos sí se cansan un poco. Entonces el Nightworks me ha ayudado a mejorar mucho mi circulación. Grabé un video de cómo se toma el Prelox azul y luego abajo me comentaban este video no es bueno. Pero el video dice cómo se toma el Prelox azul, no los beneficios. Entonces ahorita te estoy mostrando algunos de los beneficios que tiene el Prelox azul. Si tú eres una persona que tiene problemas de disfunción eréctil, pruébalo. Ten el resultado, comenta el video, comparte el video. Y si crees que te ayudó alguna de esta información a que tengas un mejor resultado en tu vida sexual, pues coméntame. Hasta aquí el video. Te saluda Cristian Contreras y este es un programa de podcast que estamos grabando. Saludos. 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 Saludos.